Escucha, Madre, a tus hijos, en este día tan blanqueo, venimos todos con mucho, y tu hoguera bendita de él. Por Padre y Néstimos Flores, te queremos saludar. En este día feliz, que venimos a cantar. Somos los lucheros, eres el de nuestro amor. Eres tu Santa Palabra, el refugio de mi amor. Te saludamos María, todo el reloj con amor. Con lo que casó en tu mando, y a los dos la salvación. En mi jardín de flores, la más preciosa que crí. En mi jardín de flores, la más preciosa que crí. En mi jardín de flores, la más preciosa que crí. En mi jardín de flores, la más preciosa que crí. En mi jardín de flores, la más preciosa que crí. Bienvenidos y felicidades por estos 100 años de fidelidad. El día de la coronación, el 10 de octubre de 1924, a esta misma hora, las 12 del mediodía, en la Plaza Mayor de Olmedo, el arzobispo de Valladolid, don Remigio Gandásegui, coronó canónicamente a la imagen de la Virgen de la Soterraña. Era un acto que recogía una tradición milenaria. Milenaria porque, según una leyenda, en el siglo I, San Segundo, uno de los siete discípulos del apóstol Santiago que evangelizaron la Hispania romana, había traído esta imagen realizada por San Lucas en vida de la Virgen María. Una imagen que, tras ser escondida en un pozo para defenderla durante la ocupación musulmana, fue encontrada por el rey Alfonso VI de León al reconquistar esta tierra de Olmedo. Y no solo la imagen tenía una larga historia detrás. La misma corona se quiso hacer refundiendo la corona anterior, recibiendo así de las generaciones anteriores los materiales con los que se elaboró la corona que hoy contemplamos. Y los trabajos del platero los sufragaron los jóvenes del pueblo, haciendo comedias, para que la corona fuera un regalo de todo el pueblo. Pero los que coronaron a la Soterraña también pensaron en el futuro. Sí, pensaron en nosotros, que hoy celebramos los cien años de aquel acontecimiento. El predicador de la segunda misa, celebrada aquel día en la Iglesia de San Pedro, y que precedió la coronación, fue el obispo de Segovia. Y pidió a los Olmedanos que aquello no fuera un entusiasmo efímero, sino permanente. Todo un desafío. Prolongar en el tiempo la coronación y mantener viva la devoción a la Virgen de la Soterraña. Un desafío que encontró respuesta el 10 de octubre de 1925, con la celebración del primer aniversario. Y en los años sucesivos se ha repetido hasta hoy. De modo que podemos decir que cien años después, el 10 de octubre, es festivo en Olmedo todos los años. Una avenida se llama así, Avenida 10 de octubre. Y los alcaldes de toda la villa y tierra renuevan cada año en esta fecha el voto y la ofrenda que hicieron nuestros antepasados. Todo esto demuestra que la historia es vida. Un camino de vida que nos precede y que sigue después de nosotros. Y la muestra de ellos somos todos los presentes, a los que hoy os doy la bienvenida en nombre de la parroquia y de la Junta Rectora de las celebraciones de la Virgen de la Soterraña. Sois historia viva de nuestra diócesis, de nuestras parroquias, de la devoción a la Soterraña, don Ricardo y cada uno de los sacerdotes que concelebráis. Bienvenidos a vuestra casa. Y muchas gracias por haber vivido y alentado la devoción de la Virgen de la Soterraña en algún tramo del camino de estos 100 años. Algunos 40 de los 100, ¿verdad, don César? Sois historia viva de este pueblo los alcaldes y los representantes de las instituciones que vais a renovar hoy la ofrenda a la Virgen. Bienvenidos un año más a Olmedo. Sois parte esencial de esta historia las camareras, las cofradías de la Soterraña y del Pino, que a lo largo de los siglos habéis organizado al pueblo en sus devociones y habéis cargado con el peso de organizar todos los actos de este centenario. Muchas gracias por tanto esfuerzo. Y bienvenidos todos los fieles de cada uno de los pueblos y parroquias de la Villa y Tierra y los que nos visitáis de lugares más lejanos. Vamos a celebrar la Eucaristía. Y no lo hacemos con nostalgia de un pasado, sino comprometidos en el futuro de nuestro pueblo. Comprometidos en el presente de la devoción a la Virgen de la Soterraña y en el horizonte de ser misioneros que viven y anuncian el Evangelio a las nuevas generaciones y a todos los que, venidos del mundo entero, se van incorporando a esta comunidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Amén. Querido párroco presbíteros, diácono, saludo con respeto y afecto a la alcaldesa, presidente de la Diputación, alcaldes de Tierra de Olmedo, cofrades de las dos cofradías, camareras, hermanos todos. Agradezco la invitación que me hizo hace algún tiempo vuestro párroco, acepté gustosamente y me alegro de poder cumplir hoy la promesa que entonces hice. Me uno con vosotros en la misma devoción a Nuestra Señora, la Virgen de la Soterraña. Ponemos nuestra vida en la presencia de Dios, reconociendo que necesitamos que el Señor nos perdone. Yo confieso ante Dios y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que he pecado por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis Aparecía una figura portentosa en el cielo, una mujer vestida de sol, la luna por pedestal, coronada con doce estrellas. Estaba encinta y gritaba entre los espasmos del parto y por el tormento de dar a luz. Aparecía otra señal en el cielo, un enorme dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos y siete diademas en las cabezas. Se trabó una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles declararon la guerra al dragón. Lucharon el dragón y sus ángeles, pero no vencieron. Y no quedó lugar para ellos en el cielo. Y al gran dragón, a la serpiente primordial, que se llama Diablo y Satanás, y extravía la tierra entera, lo precipitaron a la tierra y a sus ángeles con él. Se oyó una gran voz en el cielo. Ahora se estableció la salud y el poderío, y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio que dieron. Y no amaron tanto su vida que temieron la muerte. Por eso, estad alegres, cielos, y los que moráis en sus tiendas. Despechado el dragón por causa de la mujer, se marchó a hacer la guerra al resto de su descendencia, a los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, alabra de Dios. Aleluya, 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 tu palabra eres mi Dios. El Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Aleluya, 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 aleluya. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego, dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gracias. Gracias. Señor de Jesús. Gracias. 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 Gracias, hermano. Saludo con respeto y afecto a las autoridades. Saludo a los hermanos de las cofradías de nuestra señora Torraña y de nuestra señora del Pino. A todos, camareras, hermanos todos. Gozosamente estamos celebrando los cien años de la coronación de nuestra señora la Soterraña. Cien años. Es decir, estamos celebrando abuelos, hijos, hermanos, nietos, todos los que constituimos las diversas generaciones en el hoy de nuestra historia. Porque cien años a todos nos unen en la misma devoción a Santa María, nuestra madre. Las palabras que terminamos de escuchar en el Evangelio las recibimos todos. Como hermanos, hijos de Santa María, nuestra madre, ahí tienes a tus hijos, aquí tenemos a nuestra madre. La misma devoción, en medio del discurrir tan rápido de nuestra historia, a todos nos une. Y es gozoso el que los ancianos, las personas maduras, los jóvenes y los niños nos sintamos todos especialmente concernidos. Justamente al celebrar nada menos que cien años de la coronación. Desde el siglo XVII hay en la Iglesia esta tradición de coronar las imágenes de Santa María la Virgen. La primera tuvo lugar justamente en Santa María la Mayor de Roma. Y desde entonces son miles y miles los que en las diversas partes de la Iglesia han sido coronados nuestras imágenes, expresando nuestra devoción. La coronación, la coronación, es un signo de realeza, como también es un signo de realeza el trono y el cetro y evidentemente la corona. Y es también un signo, queridos hermanos, de vuestra devoción y vuestro afecto, el que tantas flores y tantos estemos congregados gozosamente hoy y a lo largo de bastantes días, también en vuestras parroquias. Estamos unidos en la misma devoción a Santa María la Virgen. La coronación de la imagen de la Virgen tiene una traducción y tiene un significado. El significado lo podemos percibir en el recorrido que la madre y el hijo, María y Jesús, fueron haciendo conjuntamente, siempre unidos y siempre la madre subordinada al hijo. El único mediador que tenemos entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo. Y María participa también de esa mediación, el itinerario largo en diversas fases de la vida de Jesús con su madre. María dijo así al ángel y comenzó a gestar al hijo de Dios en sus entrañas. Lo esperó con inefable amor de madre, lo alumbró como luz del mundo, lo dio a luz y lo fue mostrando a los pastores, a los magos, a unos ancianos, que significan la tradición secular de la expectativa del pueblo de Israel, que también nos muestre hoy Santa María la Virgen a su hijo concebido en sus entrañas y dada luz, que nos lo muestre. Hay esa primera fase de la infancia de Jesús, también María fue educando a su hijo. Queridos hijos, dejémonos educar por los padres, queridos padres y abuelos, continuad educando. Cuando hay tantos cambios en la historia, es muy importante la educación, si no quedamos como desamparados y extraviados y perdidos. Que entre en la devoción, en vuestra educación de los hijos, que entre Santa María la Virgen. También María participó del sufrimiento, que significó para ellos ser expulsados para defender la vida del niño. Tuvieron que ir a Egipto y desde Egipto llamó a su hijo. Hay una segunda fase. María siguió los pasos de Jesús. Pasó, podemos decir, de la condición de madre a la condición de discípula. También María fue escuchando y asimilando en su corazón las palabras de Jesús. Dichoso más bien va a decir Jesús en un momento determinado, ante un elogio muy femenino. Porque Jesús había hablado muy bien. La mujer pondera el vientre que gestó a Jesús. Y Jesús dice, más bien, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. María recorrió también el camino del discipulado. Del seguimiento de Jesús. Hay otra fase, justamente en la que se escribe el trozo del Evangelio que hemos escuchado. María siguió también a su hijo hasta el Calvario, hasta la cruz, con un sufrimiento inmenso. ¿Ya podemos comprender? María se mantuvo en pie, fielmente, junto a la cruz de su hijo. También, queridos hermanos, nos enseña la madre a mantenernos en pie en medio de nuestras incertidumbres, de nuestros sufrimientos, de nuestros sufrimientos, enfermedades, tantas situaciones que ponen apuro en nuestra vida. María acompañó a su hijo hasta la cruz. Y María también ha acompañado a su hijo en la glorificación. Jesús resucitó. El sepulcro fue encontrado vacío. San Ignacio de Loyola dice, ¿cómo no va a ser la primera aparición, aunque no aparezca narrada en el Evangelio, para su madre, para Santa María la Virgen? El resucitado también se acercó a su madre. Jesús subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y también Santa María la Virgen fue subida al cielo, en lo que celebramos en la Asunción, y a los ocho días celebramos ahora la condición real de Santa María la Virgen. María es reina, podemos decir, junto a su hijo. Es madre reina, que no manda, pero intercede. Intercede por todos nosotros. Se hace eco, queridos hermanos, de nuestras indigencias, de nuestros sufrimientos, también de nuestra fe, que a veces puede menguar, casi puede apagarse, para que despierte, para que pueda ser una fe a lo largo de estos cien años, que Santa María la Virgen aparece como nuestra patrona, la soterraña, pero que esta fe no venga menos. Todos estamos sufriendo seguramente oscuridades en los valores fundamentales de la vida, también seguramente en la devoción a la Virgen y en la fe en Dios nuestro Señor, en el seguimiento de Jesús. María es reina, siguiendo los pasos de Jesús, desde la gestación y el nacimiento, la condición de discípula, junto a la cruz y también en la gloria del cielo. Justamente la coronación de Santa María la Virgen es lo que significa. María ha seguido a su Hijo hasta el cielo y está junto a él, coronada. La piedad popular, la fe de cada uno de nosotros, ha ido comprendiendo que también si María acompañó en unas fases anteriores a Jesús, también ha acompañado en la glorificación. Esto es lo que celebramos también hoy, a los cien años, cien años. Tantas generaciones han dado cita, nuestros pueblos, nuestras parroquias, nuestras familias, todos nosotros, los abuelos, los padres, los hijos, los nietos, todos nosotros, estamos estrechamente invitados a celebrar la fiesta de Santa María la Virgen hoy, los cien años de su coronación. Y la celebramos desde el interior. Festivamente la estamos celebrando como fiesta, también con las expresiones de nuestra piedad y desde el corazón que Santa María la Virgen ocupe un lugar muy importante en vuestras familias, en la educación de los hijos, en la vivencia de los ancianos, cuando las fuerzas nos van faltando. Santa María la Virgen siempre está a nuestro lado. Santa María, reina, coronada. ¿Y por qué? Siguiendo los pasos de Jesús, justamente en la Anunciación, a Santa María la Virgen le dice, el enviado por parte de Dios, concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo, el hijo del Altísimo. El hijo de David, el rey David, reinará, el concebido por ti, eternamente en la casa de David, como rey. Se sentará en su trono. Justamente de ahí, de esta concepción real del Mesías y de Jesús, va a venir derivado también la concepción de Santa María como reina. Pero no pensemos en los modelos que podemos encontrar en la historia y también hoy de reyes y reinas. Jesús es rey, pero mi reino no es de este mundo. Mi reino es del cielo. precisamente Gabriel y Galán aquí pensando en la soterraña, en que hay que bajar para encontrar la cripta y el lugar donde está la Virgen, va a decir paradójicamente, al cielo se sube bajando. María subió al cielo haciéndose la sierva del Señor, sufriendo en su seguimiento. Junto a la cruz, al cielo, queridos hermanos, se sube bajando. Bajando para hacernos servidores de los demás, para poner nuestra vida al servicio del que nos necesite, para comprender que siguiendo los pasos de Santa María coronada como reina, también nuestra devoción tiene que tener esa convicción. Miramos al cielo, tendemos hacia el cielo desde nuestra situación concreta, también desde nuestras humillaciones, desde nuestros problemas que son tantos a veces en la vida y al cielo subimos, subiremos bajando, reconociéndonos obedientes al Señor para ayudar al que nos necesite, para ponernos a sus pies. Yo me alegro mucho, queridos hermanos, de celebrar con todos esta fiesta, la fiesta de los cien años, cien años, de la coronación de Nuestra Señora la Soterraña, aquí, en Olmedo. Olmedo que para mí tiene muchos mensajes. En primer lugar, los años en que he ejercido como arzobispo aquí, en Valladolid. Me alegro mucho de habernos reunido bastantes veces aquí, para celebrar también junto a la Madre, la fe que hemos recibido para meditar en el corazón el Evangelio que vamos escuchando. Como arzobispo de Valladolid anterior, también, yo vengo de Ávila, aquí nació precisamente la Madre de Santa Teresa de Jesús, Doña Beatriz, también Olmedo tiene una historia que se entrelaza con la diócesis de Ávila, justamente el día de la coronación, lo hemos escuchado al párroco, el día de la coronación estuvo también aquí, como no, el obispo de Ávila, Play de Nídera, entonces. Y, evidentemente, presidió la celebración, la coronación, el arzobispo de Valladolid, entonces. Gandásen. También el de Segovia, que está a dos pasos, nuestra diócesis y nuestras provincias confinan Santa María la Virgen, la Virgen de la Soterraña, de alguna forma nos une la Soterraña de aquí, es decir, la subterránea, la ocultada en tierra para no ser profanada, la Soterraña de aquí, la Soterraña de San Vicente de Ávila, la Soterraña, también de Santa María de las Nieves, aquí, cerca de nosotros, en Segovia. me alegro mucho de participar en esta devoción todos unidos, que la celebración tan gozosa y tan festiva, tan bien preparada, en todos los lugares participando, que tenga en medio de nuestra situación concreta, que tenga por nosotros un lugar especial Santa María, que la invoquemos con esas antífonas preciosas, Santa María, Reina, Madre de Misericordia. En las antífonas que según los tiempos litúrgicos especialmente rezamos, casi siempre aparece el título Reina, pero no olvidemos colocar ese título Reina en el desarrollo del Evangelio, en la unión estrecha, ciertamente subordinada, porque la madre también bajó, se hizo sierva de su hijo, lo escuchó, lo recomendó, nos pidió que lo escucháramos, que Santa María la Virgen bendiga a vuestras familias, bendiga a todos, también las situaciones de sufrimiento que podemos atravesar, la madre siempre hace familia, que Santa María la Virgen haga familia en vuestras familias, en vuestras parroquias, en nuestra vida, tenemos ciertamente un padre en el cielo y una madre en el cielo, que ella interceda por nosotros. excelsa Virgen Soterraña, madre y señora nuestra, en este día histórico en la vida de nuestra comunidad de Villa y Tierra, me corresponde el privilegio de dirigirme a ti, patrona soberana, para ser la voz emocionada y entrecortada de tu pueblo. Sin duda, es este un honor con el que no contaba hasta hace unas semanas y lo acepto desde la humildad de quien asume en funciones nuevas responsabilidades. Así, que comienzo esta ofrenda poniéndome bajo tu nuevo manto de alcaldesa perpetua de la Villa y pidiendo tu protección para el buen ejercicio de mis funciones. Después de disfrutar de la tradición popular y el divertimento en las pasadas fiestas de San Miguel y San Jerónimo, tus hijos de Olmedo y sus siete pueblos de tu Villa y de tu tierra, señora, te honramos un año más, pero este no es otro año más porque hoy celebramos el primer centenario de tu coronación canónica. A esta misma hora de hace cien años otras personas, otros alcaldes, otros sacerdotes, otro brispo eran protagonistas de aquel memorable 10 de octubre. Hoy somos nosotros quienes tomamos su testigo para mantener viva la llama de la fe, de la devoción y de la tradición que nos dejaron y queremos transmitírsela a las nuevas generaciones para que dentro de otros cien años sean ellos quienes ocupen esos bancos, este altar, este púlpito y lo hagan con la misma ilusión y el mismo fervor que hoy nos invaden a los que estamos aquí. Por ello, comienzo por pedir tu protección para nuestros jóvenes, esperanza y futuro de nuestros pueblos y que hoy lo representan las reinas de nuestras fiestas. Lucía, Ángela, Miriam, Aitana y Carla. Ellas nos traen los frutos de nuestra tierra, de nuestros campos, de nuestros pinares y te los ofrecemos como símbolo del esfuerzo y la entrega de cada uno de nosotros en el que hacer diario. Todos juntos y con tu ayuda estoy segura de que poco a poco seremos capaces de seguir creando trabajo y bienestar para todas nuestras familias. Te pido por nuestros mayores, por los que nos acompañan hoy aquí representados en Doña Ovidia Jimeno, tu cofrade mayor y por los que su salud no les permite estar entre nosotros. Hace unos días los visitabas en las residencias de Olmedo. Sus caras, sus ojos llenos de lágrimas, sus poesías y oraciones te decían cuánto necesitan de tu protección en estos momentos en los que ya no pueden bajar por aquella tu escalera y en el silencio de su lento compás les queda el consuelo de que cuanto más bajaron un día más subirán después. Agradecemos tu protección y te pido por todas las personas que formamos la comunidad de Villa y Tierra, por la Iglesia, por el Papa Francisco, por nuestro arzobispo emérito el Cardenal Don Ricardo que hoy nos preside y por nuestro arzobispo Don Luis cuyas obligaciones lo tienen en Roma, por las hermanas dominicas del convento de Madre de Dios, hoy también especialmente por tus cofradías de la Virgen y del Pino, por tus camareras Mariluz, Pilar y Rosy, por nuestro párroco Don José Ramón y los sacerdotes que hoy nos acompañan para que nos ayuden a cultivar la fe, la esperanza y la caridad entre nosotros y guíen nuestras vidas en la fe de Cristo. Como patrona de Villa y Tierra hoy te presentan sus peticiones cada uno de los alcaldes de nuestra comunidad así como la delegada territorial de la Junta de Castilla y León, el presidente de la Diputación Provincial de Bahía de Oliz y un representante de la cofradía del Pino que estoy segura de que escucharás e intercederás para que se cumplan. Un año más Virgen Soterraña vengo a ti en tu día grande otro 10 de octubre que vengo a celebrar en Olmedo pero esta vez es un año muy especial la celebración del centenario de tu coronación canónica. Como madre que eres sabes de las preocupaciones y dudas que embargan el corazón de tus hijos solo con verlos. Una vez más tengo el privilegio de ser la portavoz de aquellos que necesitan de tus favores. Extiende tu manto sobre nuestra comunidad autónoma y cuídanos como solo una madre sabe hacerlo como llevas haciendo desde hace muchos siglos. Excelsa Soberana madre castellana ayúdanos una vez más abre nuestros corazones a la solidaridad a la convivencia al perdón de forma que gracias a tu intercesión seamos una verdadera familia. Gracias a tu ayuda permítenos llegar a construir un futuro lleno de paz y esperanza sin olvidar nunca a nadie sin olvidar nuestras raíces y nuestras tradiciones sin olvidar de dónde venimos sin olvidar que todos somos parte de una gran familia. Madre de Dios excelsa virgen soterraña me presento ante ti para rogar por todos los aquí presentes y de forma muy especial por aquellos que por un motivo u otro no están sentados en este templo y siempre han soñado con celebrar tu centenario rodeados de su familia y sus amigos. Me atrevo a pedirte para todos nosotros y para todos los vecinos de la provincia de Beliz unos dones muy escasos en estos tiempos. Préstanos tu intención madre así distinguiremos la falsedad y la mentira que nos rodea. Préstanos un poco de tu capacidad de perdonar los fallos de los amigos y de los no tan amigos. Préstanos parte de tu fidelidad y de tu compromiso para trabajar en beneficio de los más necesitados. Préstanos un pedacito de tu manto. Queremos saber que siempre tendremos en él un lugar de refugio cuando la tormenta de la vida se complique. Concédenos madre pinariega una vez más un año para hacer que te sientas orgullosa de tus hijos y vernos de nuevo para agradecerte los dones que tan generosamente nos entregas día a día. madre madre de la soterraña muchos de nosotros hemos tenido que emigrar traspasar nuestra infancia y juventud en Fuente Olmedo y en los demás pueblos en los demás pueblos los estudios el trabajo la familia nos han llevado a desarrollar nuestras vidas en otros lugares Madrid Bilbao Barcelona Valladolid están llenos de hijos de esta tierra que cada año venimos a nuestros pueblos a descansar disfrutar de las fiestas compartir con familiares y amigos hoy te queremos agradecer que siempre nos has acompañado allí donde estemos hoy queremos dirigirnos a ti una vez más como siempre hemos hecho aunque estuviéramos lejos cada día de nuestra vida madre soterraña ruega por nosotros madre soterraña en Aguasal tenemos presente la protección de Dios y sobre nuestros campos que cada uno tiene familia de nuestro pueblo con intención de San Jorge y de San Isidro invocamos cada año la bendición del cielo sobre los agricultores y ganaderos hoy te pedimos de nuevo que cuando vivimos y trabajamos en el mundo rural apostamos por un futuro mejor pero nosotros por los emigrantes que van llegando y que desde jóvenes encuentren trabajo viviendas y servicios necesarios y desarrollar su vida entre nosotros madre soterraña ruega por nosotros madre soterraña ruega por nosotros madre soterraña te pido en este día tan especial que intercedas por nosotros y por España que nos ayudes a sentirnos orgullosos de nuestra historia tradiciones y raíces cristianas y que se ponga fin a estas políticas sin sentido que humillan desprecian nuestros símbolos y nos enfrentan entre nosotros madre soterraña ruega por nosotros nuestra patria que es España madre soterraña la vida está cambiando mucho estamos interconectados y con el móvil llevamos el mundo el mundo al bolsillo el paisaje que hoy rodea de Almenara y nuestros pueblos se va llenando de placas raras viñas y bodegas donde antes no las había el museo de las villas romanas casas rurales que no nos traen visitantes que nos traen visitantes nuevos cada fin de semana albergues llenos con cientos de mujeres que trabajan como jornaleras en las fresas o en otros cultivos que en este nuevo tiempo la fe en el hijo en Jesús sea la luz y nos enseñe a vivir en perder el sentido de la vida y acoger una fraternidad y todos a todas las personas madre soterraña ruega por nosotros madre soterraña ruega por nosotros madre soterraña eres madre de una gran familia como todas las madres nos reúnes como hermanos en tu casa y quieres vernos convivir en paz y buena armonía desde llana de lomedo te presentamos a nuestras familias para que nos guíes en el diálogo que permitas una convivencia cordial entre todos te pedimos por los enfermos por los ancianos que son los que más nos necesitan nuestro cuidado te presentamos a nuestros niños en los que hoy está puesta nuestra fe nuestro futuro nuestros pueblos y todo virgen de la soterraña madre soterraña ruega Dios por nosotros madre soterraña estamos muy agradecidos a todos los que nos sirven a los profesionales que desde la sanidad y la escuela desde la guardia civil y la administración cuidan de nosotros estamos muy agradecidos a los cargos públicos que desde los ayuntamientos o la diputación fomentan la vida en nuestros pueblos nos llena de gozo que tantos vecinos se organicen en asociaciones de padres equipos deportivos grupos musicales protección civil o cruz roja todos ellos te pedimos desde puras en este día de tu centenario madre soterraña ruega por nosotros madre soterraña el amor de tu hijo Jesús nos ha reunido para formar un pueblo que llamamos iglesia un pueblo que es una familia de familias nuestras parroquias son muy ricas en devociones y fiestas muchos de nosotros estamos asociados en cofradías que recuerdan a Santa Águeda a San Antonio o al corazón de Jesús la mayoría de ellas te invocan a ti madre con diversos nombres milagrosa del Carmen de la Merced Virgen de la Soterraña te presentamos la vida de tantas cofradías el trabajo de las catequistas y de Cáritas la vida oculta y generosa de nuestras hermanas dominicas los desvelos de tus camareras el servicio de los consejos parroquiales y de los grupos de limpieza de nuestras iglesias el testimonio de fe de nuestros sacerdotes madre soterraña ruega por nosotros gran señora castellana pinariega soberana dulce madre virgen fiel reina hermosa en el día grande de Olmedo y de su tierra hoy te veneramos y agradecemos tu intercesión para vivir en paz y en comunión y por permitirnos vivir las celebraciones del centenario de tu coronación todos unidos una vez más pedimos tu bendición Dios te salve María Orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso al venerar la memoria de la madre de tu hijo te rogamos Señor que la ofrenda de este sacrificio nos transforme por la abundancia de tu gracia en oblación permanente por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu levantemos el corazón y con tu Espíritu y con tu Espíritu es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno y alabar bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de Santa María siempre Virgen porque ella concibió a tu único hijo por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad derramó sobre el mundo la luz eterna Jesucristo Señor nuestro por él los ángeles alaban tu gloria te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades los cielos sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo 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 el Señor santo 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 eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra de la muerte así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco con nuestro obispo Luis con don Ricardo que nos preside y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios en su abocación de la soterraña su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabandas por Cristo con el a ti Dios Padre omnipotente crea unidad en el Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro porque estás en el cielo santificado sea tu nombre vengan nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra con el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestro pecho no nos dejes caer en la tanca y libre y libre a nuestro mal Libranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta no esos pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros en el Espíritu de Cristo resucitado daos como hermanos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor para repartir la comunión va a haber tres sacerdotes a lo largo de la iglesia estará don Ricardo aquí al pie de las escaleras en la mitad de la iglesia otro sacerdote y al fondo al lado del relicario otro nos acercamos cada uno al que tengamos más cercano procurando venir siempre por el pasillo del centro y saliendo hacia los laterales Amén 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 Madre de sonrisa y lujer de los silencios, corazón o fin, Madre de Padre. Tenemos una sorpresa que es la presencia en este momento, no solamente de corazón y porque nos esté viendo en vídeo, del señor Agustín, que tantos años fue cofrade de Nuestra Señora con el título del Pino y que si no hubiera renunciado, porque tiene muchos años y poca salud, hubiera sido el mayordomo en este año del centenario de la coronación. Él se ha querido hacer presente, con lo mejor que sabe hacer, como gran músico, que es con una composición, ha compuesto una oración cantada que se titula Me llamaste señora y que tiene una dedicatoria que os voy a leer ahora, es manuscrita en la partitura que ha enviado al coro de Villa y Tierra, que la va a interpretar y dice lo siguiente. A las camareras de la Virgen de la Soterraña, patrona de Villa y Tierra de Olmedo. Dedicatoria a las camareras de todos los tiempos y épocas de Nuestra Madre, la Virgen de la Soterraña, patrona de Villa y Tierra de Olmedo. Con todo el afecto y consideración que me merecen por sus desvelos y extraordinaria labor a Nuestra Madre en el 100 aniversario de su coronación canónica, Olmedo, 15 de agosto de 2024, festividad de la Asunción a los cielos de Nuestra Señora Agustín Lorenzo Gómez. Vamos a escucharlo primero y luego aplaudís más. ¡Gracias! 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 Señora, adra se pide. Un año más, llegados a este punto de la Eucaristía conmemorativa de cada uno de los aniversarios de la coronación de nuestra patrona, a nuestra cofradía le toca hacer esta acción de gracias final. Pero en este año 2024 la ocasión es diferente, no es un aniversario más. Se trata, como ya hemos oído tantas veces hoy y en estos últimos días, del centenario de aquel histórico 10 de octubre de 1924. Han pasado desde entonces 36.525 días en los que no has faltado, Madre Soterraña, en el pensamiento, en el recuerdo, en las oraciones de las gentes de Olmedo y de su tierra. Y eso en sí mismo es ya motivo de agradecimiento. Así pues, en nombre de todas las personas que hemos formado parte de la historia de Olmedo y de los siete pueblos de su tierra en estos 100 años, gracias, señora, por tenerte como patrona, por sentir tus influencias de madre, por reunir en torno a ti lo mejor que cada uno de nosotros podemos dar. En definitiva, gracias por estar ahí siempre que te necesitamos. A título personal, te doy gracias por haberme permitido representar a esta tu cofradía durante la mitad de mi vida. Una etapa larga a la que pongo hoy fin. Gracias a todas las personas que me han acompañado a lo largo de estos 29 años en las sucesivas juntas directivas. Gracias a los hermanos de la cofradía del Pino, nuestra cofradía hermana, porque creo que unos y otros hemos llegado a entender que el servicio que te prestamos no podría ser sin el apoyo, el complemento y el respeto mutuo entre ambas entidades. Gracias a las camareras de la Virgen, por ese trabajo diario y silencioso que con tanto esmero te dedican y que no siempre he reconocido. Gracias a don José Ramón y a cada uno de los sacerdotes que han formado parte de esta parroquia a lo largo de los años, muchos hoy aquí presentes, por su ejemplo y dedicación, facilitando siempre nuestra labor para entre todos mantener viva la devoción hacia ti, excelsa soterraña. Gracias al Ayuntamiento de Olmedo, organizador en unas ocasiones y colaborador en otras, pero siempre presente en todo lo relativo a mantener vivas nuestras tradiciones y de una manera especial por haber hecho posible esa sala de exposiciones en la que todos podemos disfrutar de tus mantos y otros objetos de tu devoción. Gracias a los ayuntamientos de la tierra, por su implicación en la organización de la visita que hace unos días les hacías a cada uno de tus pueblos como patrona de esta comunidad. Gracias a las autoridades locales, provinciales y autonómicas que cada año nos acompañáis en este día, porque estoy seguro de que también os vais contagiando de esta soterrañitis siempre presente en esta tierra. No puedo olvidarme de músicos, vocales o instrumentales, que embellecen en la iglesia o en la calle las celebraciones de estos días, ni de una persona que para muchos pasa desapercibida, Alfredo, tu carpintero, porque su trabajo siempre se hace a puerta cerrada y antes de que todo comience, pero sin el que tú, virgen soterraña, no lucirías como lo hace sobre tus andas. O de protección civil, siempre dispuestos a ofrecer su seguridad cada vez que sales de tu cripta. Probablemente me haya dejado a alguien en el tintero y les pido disculpas, pero los incluyo en los más de 1.200 cofrades, mis cofrades, porque ser cofrade es ser hermano con otros hermanos. Ello implica compartir, amar, acoger, aceptar, confraternizar, y ese es el sentimiento que me llevo después de 29 años al frente de esta cofradía. Gracias a todos los que formáis parte de ella y un recuerdo especial para los que nos dejaron, por haber confiado en mí y en las juntas directivas de estos años, pero es el momento de hacerse a un lado para que seáis otros los que toméis las riendas de esta nuestra cofradía, tu cofradía, virgen de la soterraña. Dios te salve, María. Oremos. Concede, Señor, a tu Iglesia, que, fortalecida por la gracia de este sacramento, siga con entusiasmo las sendas del Evangelio, hasta alcanzar la feliz visión de paz de la que ya goza eternamente gloriosa tu humilde sierva, la Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompaña siempre. Podéis ir en paz. Que Dios te salve, Bendito sea el nombre de los dos masinos, el nombre del Señor es un saludo, Dios, suchen de los padres, Con las líneas creyentes y las caminas sabientes, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!